Voy a presentar a mi próxima invitada, una actriz, una comediante y quien no la vio durante pandemia, todos sus audios interpretados maravillosos es influencer también, es la señora Micala Pewe. Señora, ¿cómo estás? Bien, re contenta. Estoy feliz que estés acá. Te digo que yo me panseaba de risa con tus audios interpretados, no sé cómo se dicen. Sí, 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 los audios ajenos. Sí, sí, audios ajenos, maravillosos. Sí, 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 la verdad que en la pandemia fue como un camino también de salvación para mí, porque era un entretenimiento, era una descarga también y la gente había ido y vuelto. Maravilloso, maravilloso. Y cómo creciste, cómo estás ahora que no paramos. Ay, gracias, sí, contenta, contenta y remándola también ahí a pleno. Sí, bueno, maravilloso, ropa. Ah, de Daniel Herrera. ¿Qué? Me encanta esto. Tornasolado. Todos los zapatitos, el trastecito. Todo el estilo, me encanta. Maravillosa. Gracias. Bueno, sí, vaya para la mesa, que ya nos encontramos para hablar de toda esta mesa espectacular que tenemos. Que eso se agradece.